¿Cómo están queridas amigas de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Ser Mujer. Con un tema el día de hoy que estoy segura te va a interesar y sobre todo vamos a aprender muchísimo. Cambios del cerebro femenino durante la menopausia. ¿Qué te parece? Bueno, y para ello me da muchísimo gusto presentarles a nuestra invitada. Del día de hoy nos acompaña Nelly Canseco y es psicóloga, es maestra en psicoterapia gestal, terapia grupal de niños, es maestra en orientación familiar, tiene un doctorado en desarrollo psicológico, familia y educación, especialista en nutrición y nutrición psicológica, y participó en el programa de Radio Centro, ¿verdad?, del año 2000 al 2020. Es autora del libro Nutrición Infantil, efectos de la alimentación en el desarrollo de la conducta, terapeuta católica y además es conferencista y escritora en varias revistas como la de Encuentro. Nelly, bienvenida aquí a Retos Femeninos, al programa de Ser Mujer. ¿Cómo estás? Gracias Lucía, encantada de estar aquí y de poder compartir contigo y con tu auditorio, pues esta información que yo creo que nos puede alumbrar un poco el camino, porque luego las mujeres enfrentamos muchos cambios y no sabemos de dónde se están presentando. Y me ha tocado ver pacientes que llegan un poco desesperadas, frustradas, porque empiezan a tener olvidos, porque empiezan a tener cambios de humor, porque no saben, porque no se acuerdan de esa palabra que quieren decir y se les bloquea la mente. Y me comentan, es que esto no me pasaba antes, yo era una persona muy lúcida, tenía muy buena memoria, ¿qué me está pasando?, ¿me está dando Alzheimer? No precisamente, y hay muchas investigaciones que respaldan esta información, donde, por ejemplo, en el New York Times este año hubo una publicación al respecto, donde se hablaba de los síntomas de la menopausia que no están relacionados específicamente con lo que pasa por los ovarios. Sí sabemos que hay una situación de que los ovarios dejan de producir suficientes estrógenos y esto afecta la circulación y afecta el peso, afecta muchos aspectos de las mujeres, incluso la presencia de bochornos. Pero hay pocos estudios donde se hable de lo que pasa en el cerebro y esta confusión mental o esta incapacidad de concentrarnos, de poner la misma atención de antes, de acordarnos de cosas, de dónde aquí las llaves, de a qué iba la cocina, a qué iba a sacar del refri, parece ser un factor predominante cuando esta situación se empieza a presentar en las mujeres. Y es que... No, yo soy Nelly que se ha estudiado muchísimo ya el cerebro, bueno, gracias, como tú bien dices, a todos los avances, pues, médicos, tecnológicos, ya antes, pues, no sabíamos, ¿no? Suponían cosas, veían conductas, pero ahora, bueno, científicamente está comprobado, ¿no? Y más o menos tú cuándo dirías, porque yo he leído un poco de lo que es el cerebro femenino, bueno, la adolescencia cambia mucho, cuando somos mamás también cambia mucho, pero la menopausia es algo también muy especial. Yo, mi pregunta es, ¿tiene alguna edad, sí? ¿O es por la circunstancia? ¿O cuándo más o menos aquellas que nos están escuchando podemos decir, bueno, es lógico que me esté pasando esto, ¿no? Porque ya tengo X número de años. Bueno, las mujeres lo pueden empezar a notar cuando la menstruación se empieza a detener, o sea, hay meses que ya no aparece, esa es la premenopausia, y desde ahí se pueden empezar a notar estos síntomas, que en promedio pudiera manifestarse en los 45 a los 50 años. Más o menos es así, al menos en la población mexicana. Ahora, y entonces, bueno, eso es físicamente, ¿no? ¿Y cuáles son, bueno, ahora sí que las manifestaciones, primero, ¿no?, físicas que vemos, y luego también me encantaría que nos platicaras, pues, de las internas, ¿no?, de las psicológicas, de las emocionales, de cómo nos sentimos. Bueno, lo que sucede es que de repente empezamos a tener problemas para dormir, ya sea una incapacidad para conciliar el sueño o durante la noche para permanecer dormidas. Y esto sucede de la noche a la mañana. Esta presencia también de un calor súbito que puede durar unos minutos y se quite, ¿no? Y de repente, pues, esto nos puede sorprender no sabemos cómo manejarlo. En la revista de ciencias y nutrición de este año se publicó por el autor Masconi, que es un especialista en este tema, estos cambios en el cerebro que provocaban también esa confusión mental o esa incapacidad para decir las palabras, que es como tener una nube en la cabeza y de repente no poder ver con claridad lo que antes veíamos muy claramente, ¿no? O cosas que nos solían ser familiares y ya no nos estamos sintiendo tan cómodas en esa situación, ¿no? Esa es parte de lo que se ve. Y lo del insomnio, que tiene un impacto muy importante en la salud porque a medida que las mujeres no dormimos las mismas horas o no podemos conciliar el sueño de la misma manera, también estamos afectando la salud en otros aspectos. Es decir, al día siguiente no vamos a poder funcionar igual, los reflejos no van a estar igual. Incluso se convierte en una situación estresante que puede provocar una ingesta mayor de calorías al día siguiente. O sea, quiero compensar lo que no dormí comiendo porque no me siento a gusto, porque no me siento bien, porque me falta en eso. Es una de las razones por las que empezamos a subir, vamos a decir así, más fácilmente de peso, ¿no? Ahora, y ahí viene una incógnita, así, una interrogante, ¿no? Que, bueno, yo lo veo con amigas, con mujeres que están pasando por esto. Yo sé que tú no eres doctora, pero de lo que conoces, ¿no? De esto, ¿qué tanto vale la pena? Bueno, definitivamente acudir con un doctor, un especialista, pero todo este tema, ¿no? De las hormonas, de las pastillas, porque luego empiezas, no duermo y me tomo una pastilla, luego no me puedo despertar y me tomo otra, ¿no? Y luego hormonas. Entonces empezamos a meterle a nuestro cuerpo muchas cosas que son totalmente antinaturales. Claro, ese es el gran riesgo. Porque me siento rara, porque me siento mal, no sé qué me está pasando, voy al doctor y muchas veces el doctor, bueno, lo único que va a atender es el síntoma. Entonces no puedes dormir. Aquí está el ansiolítico, aquí está el antidepresivo, aquí está algo para dormir. Y no es la solución. Fíjate, lo más importante que se ha determinado es que hay una relación directa entre la forma en la que hemos dormido antes de la menopausia para cómo se presenten estos síntomas y se empeoren o no. ¿A qué me refiero? Cuando ingerimos grandes cantidades de azúcares específicamente, azúcares refinados, alta fructosa, refresco, jarabe de maíz, esto tiene un impacto negativo y sí ha sido estudiado cuando tenemos resistencia a la insulina que el cuerpo ya no puede producir de igual forma que antes insulina, una insulina buena para contrarrestar estos picos de glucosa, el cerebro se va afectando. Y esto puede provocar una, pues, pre-demencia o esta falta del flujo sanguíneo en el cerebro que el metabolismo no está funcionando igual y esto afecta la manera en la que nos concentramos y funcionamos, incluso el estado de ánimo. Entonces, lo que tú sugieres es quien nos está escuchando que todavía no ha llegado a la menopausia que cuide muchísimo su alimentación, sobre todo en cuestión de azúcares, es decir, bajar un poco esto, ¿no? Ahora, ya, Yeli, yéndonos más a la parte, pues, emotiva, en la parte psicológica, ¿qué sucede, no?, en esta etapa de la menopausia, además de lo que nos estás diciendo, pues, físicamente, ¿no?, que es muy palpable. Pues suceden muchas cosas porque además de no poder dormir igual, de que puede haber bochornos, de que puede haber cambios en el ánimo que antes no se presentaban, o de repente me siento sin ganas de hacer nada o como deprimida y es una situación hormonal que se está presentando, yo considero que no siempre hay que recurrir a las hormonas, claro, eso lo determinará el ginecólogo, pero que hay otras opciones. Cuando yo empiezo a hacer cambios y sí les voy a dar algunas recomendaciones para ello, porque sí se ha comprobado que incluso, fíjate, esto suena fuerte, pero que la materia gris de las mujeres reduce su tamaño en la menopausia. Aquí en nuestro cerebro. Nuestro cerebro. Y sí, la materia gris es la responsable de que podamos funcionar, de que podamos pensar, concentrarnos, tener un mejor ánimo y pues actuar de manera mucho más saludable, ¿no? Entonces, si esa materia gris está disminuyendo, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, sí hay cosas que puedo hacer y en la escuela de Harvard han hecho una propuesta respecto a, claro, hay diferencias muy marcadas en el cerebro de un hombre y de una mujer. Y tú me preguntabas, bueno, ¿cómo detectar? Si yo llevo ya 12 meses, o sea, un año sin menstruar, o si me hicieron una esterectomía, pues es mucho más normal que en este momento se me haya anticipado la menopausia. Si empiezo a tener ciclos irregulares, entonces empiezo a hacer yo estos cambios de lo que vamos a ver a continuación para que yo ayude a mi cerebro a no presentar estas deficiencias y a funcionar mejor. Lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, las grasas buenas, que muchas personas le tienen miedo a la grasa y todavía se tiene esta creencia de que la grasa no sube de peso, no es así cuando la grasa es buena, cuando proviene del salmón, cuando proviene de las nueces, cuando es una grasa que se le llama ácidos grasos esenciales, esta es súper benéfica para el funcionamiento mental, para la concentración, para equilibrar el ánimo y para prevenir la depresión. Entonces, esto sería uno de los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, fijarnos mucho más en la alimentación, es lo que tú nos estás sugiriendo ahorita, ¿no? O sea, no... Exactamente. Y no tenerle miedo, como tú dices, a veces por miedo a subir de peso, entonces quitas, ¿no? Todo lo que son las grasas y hay algunas que te pueden ayudar definitivamente, ¿no? A tu sano. ¿Qué otros consejos nos podrías dar? Pues limitar la forma en la que yo como azúcares, ¿no? Si estoy acostumbrada a comer todos los días algo porque siento que necesito más energía, entonces me como un chocolate o una dona o un pan, darme cuenta cómo esto puede estar impactando este equilibrio o provocando resistencia a la insulina. Entonces, si lo limito, ir observando, experimentando cómo reacciono de mejor manera, ¿no? Incluso, no estaría de más un suplemento de ácidos grasos omega 3 porque eso sería súper benéfico. Y en cuanto a los azúcares, pues empezar a probar otras alternativas, ¿no? Se ha encontrado que las harinas, por ejemplo, procesadas, nos hacen poner a trabajar más al organismo porque están procesadas, porque traen muchos químicos. Y en realidad el cerebro también está siendo expuesto a todo ese bagaje de químicos y de colorantes y saborizantes y demás que hay en el ambiente. Entonces, mantener lo más natural nuestra dieta también va a mejorar la forma en la que nos podemos desempeñar en la vida, ¿no? Otra recomendación sería evitar una forma de vida sedentaria. Y yo sé que con la pandemia, pues sí, mucha gente que estaba acostumbrada a salir o a correr o a caminar ha limitado la forma en la que se está moviendo actualmente. Pero entonces, tenemos que volvernos creativas y buscar la manera de poner un canal de YouTube y hacer ejercicio cual el que te guste porque tampoco se trata de meterle más estrés al organismo, sino algo que me llame la atención. Si para ti es el baile, pues baila. Si para ti es el yoga, pues yoga. Si para ti es caminar adelante o la bici o lo que te resulte atractivo, ese es el ejercicio que debes hacer. No, y Nelly, si han abierto una gran cantidad de posibilidades. Ahorita, bueno, te metes en tu mismo celular, le buscas yoga y hay una gran cantidad. O sea, pretextos no tenemos, pero sí creo que también muchas mujeres, ¿verdad? Llegan a esta edad y no tienen el hábito de hacer ejercicio. Y considero que lo que nos estás tú diciendo es muy importante. El hábito, acuérdense que se puede adquirir un hábito en unos 20, 25 días. Entonces, si no haces ejercicio, creo que con más razón, tienes que empezar ahorita durante la menopausia, que es una edad, aparte cada vez, digo, es muy joven todavía, Nelly, antes una mujer de 45, 50 años, pues ya era considerada, sí, ya está viejita, ¿no? Y ahorita todavía tenemos que ver que nos quedan por delante 20, 30 años, vaya de vida, y tenemos que cuidar mucho nuestra salud. Exactamente, esto que dices es muy importante, Lucía, porque se trata de vivir con calidad, de cuidarnos para que los años que estemos aquí sean maravillosos, sean con energía, sean con mejor ánimo, con el cuerpo mejor que podamos tener. Y esto tiene que ver mucho también, pues a los niveles de estrés a los que nos hemos acostumbrado, muchas veces se vuelve ya un hábito de vida, andar de prisa, correr de un lado para otro, las prisas evitan que estemos presentes en lo que estamos haciendo, y fíjate que un impacto de esto ha sido que generalmente las más se quejan mucho de esto, ayer estuve con una paciente y justo era lo que me decía, es que yo estoy muy lista para darme a los demás, le sirvo a todo mundo, ando corriendo, voy al súper, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, el marido, y yo qué, o sea, al final me acuerdo de que estoy aquí, y ya pues como parada, o en el carro, o en el transporte, o como pueda, y eso no debe de ser así, porque entonces le estamos metiendo una cantidad de cortisol a nuestro organismo, que también impacta el cerebro, que también hace que se achique esa materia gris, y que entonces en vez de poder digerir esa comida, aunque sea lechuga, no la vamos a poder digerir, porque el organismo va a estar listo para la defensa o para estar alerta para lo que viene, ¿no? Entonces esa sería otra invitación. Yo sí coincido contigo, fíjate, porque cuando me decía también lo mismo, una que tiene bebés chiquitos, eso sí cuida mucho, ¿no?, a sus hijos de primaria, el lunch que lleven, lo que coman, pero ella, digo, no desayuna, come en el coche y va de carreras, es cierto, ¿no? Y también, ¿no?, a lo largo también cuando tenemos hijos más grandes, por ejemplo, todas las visitas al doctor, a veces no promovemos, promueves las de ellos, pero no promueves las tuyas, entonces es importantísimo lo que tú estás mencionando, digo, hay que estar bien nosotras y para estar bien con los demás, si tú te sientes mal y lo primero es la salud, y si tú estás mal en el plan de salud, lógicamente se refleja, y toda esta cuestión de la alimentación, pues lo que tú bien dices, también se refleja en tu estado de ánimo, ¿no?, en cómo te comportas tú con los demás, en cómo te comportas en tu trabajo, o sea, somos como que todo, ¿no?, todos seres integrales. Y además, nuestros hijos, para quienes somos mamás, pues nuestros hijos están aprendiendo el autocuidado de cómo nos cuidamos nosotras, entonces sí podemos decirles de mil y un maneras, cuídate, haz ejercicio, duérmete temprano, pero ¿qué tal lo estamos haciendo nosotras?, ¿cómo manejamos el estrés?, ¿tenemos un momento para relajarnos?, ¿qué tanto cuidamos nuestra vida espiritual?, ¿qué tanto cuidamos ese cuerpo que Dios nos regaló y que tenemos que tener en buen estado? Y me refiero a consentirnos, a servirnos un plato bonito, así como nos gusta servirle a los demás, bueno, ¿y cómo sirves ese plato para ti? te pones un tapetito lindo, una flor, ¿qué tanta agua tomas?, o se te olvida incluso tomar agua, que también el agua es una manera de oxigenar el cerebro y de ayudarle a que, pues, estas células cerebrales estén funcionando bien, bueno, ¿estás tomando agua o no?, o de plano se te olvida, ni siquiera sientes sed, estás muy ocupada, ese es otro de los aspectos. Los mexicanos tenemos graves problemas digestivos justo por acostumbrarnos a comer cosas procesadas y claro que las enzimas no son las mismas a los 25 que a los 50, dejamos de producirlas, ya no estamos en las mismas condiciones para digerir los mismos alimentos y entonces nos vamos acostumbrando incluso a estar inflamadas, a no digerir bien lo que comemos y no pasa nada y esto que decías tú, bueno, ¿para qué voy al médico si es normal que ya tengo mala digestión? No me atiendo y, pues, a lo que los médicos llaman una disbiosis y se ha encontrado que el segundo cerebro está precisamente en los intestinos. Entonces, si no los mantenemos en buenas condiciones, si tenemos estreñimiento, si hemos padecido infecciones, si hemos tomado antibióticos y no hacemos nada por reparar esa flora bacteriana o microbioma como ahora se le llama, no vamos a estar en las condiciones para generar buenos neurotransmisores. Fíjate que se ha descubierto que en los intestinos también tenemos neuronas. Entonces, esas señales que a veces no entendemos por qué me estoy sintiendo así o asá, pueden venir de mis intestinos que están maltratados, que no los he consentido, que no cuido esa regularidad intestinal, que no me muevo y entonces también al ser sedentario pues estoy afectando esa motilidad intestinal y esas señales pueden ser de estoy enojada o estoy de malas o estoy inquieta o tengo mucha ansiedad que me las está mandando el intestino y yo las estoy traduciendo o incluso en tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre todo el día y en comer compulsivamente porque mi cuerpo lo que está necesitando son nutrientes que no están llegando y yo lo traduzco como dame de comer cuando lo que necesita a lo mejor es magnesio o necesita estas grasas buenas, ¿no? Oye, Nelly, pero a ver, siguiendo algo que dijiste, un punto importante, hazte cuenta que a mí me viene X enfermedad, me dan un tratamiento de antibióticos y dices, luego tengo que hacer algo para cuidar mi flora, ¿qué puedo hacer? Después de un tratamiento de 10 días, vamos a decir, de antibióticos. Siempre hay que tomar probióticos, después de haber tomado un antibiótico hay que tomar un buen probiótico porque va a ser la manera de prevenir esta disbiosis o desequilibrio en el aparato digestivo y que puede ser una confusión en señales que me están dando los intestinos en estas neuronas intestinales que se han descubierto. Ahora, eso me lleva a otra pregunta, Nelly. Hay, no sé, tú sabes mejor que yo. A veces pensamos cuando te hablan de comida orgánica, de probióticos, de suplementos, dices, oye, no sabes qué, pues me va a salir muy caro. O sea, no, es más caro, vamos a decir, cuidarme en el plano alimenticio bueno que en cuestiones normales. ¿Tú qué opinas de esto? Sí sale, sí hay que invertirle dinero o es alguno que es nada más un mito. Yo creo que sí hay que prevenir, que el enfoque debe de estar en prevenir. A lo mejor te parece muy económico comprarte una hamburguesa de comida rápida y te cuesta, no sé, X cantidad, 50 pesos, pero a la larga te va a salir muy caro. Fíjate que se han hecho experimentos en cómo esa comida rápida la puedes dejar afuera del refri una semana y no le pasa nada. no se degrada, no se descompone por la cantidad de químicos que contiene. Entonces, siendo realista, tú puedes pensar que eso es muy económico, pero se lo estás metiendo a tu cuerpo y a la larga repararlo te va a salir más caro. Entonces, tomar un suplemento de ácidos grasos omega 3 no es caro, tomar probióticos tampoco, comer saludable. Mira, yo las invito a que por ejemplo empiecen a informarse cómo poner un huerto en casa. Hay tantas cosas en YouTube que puedes empezar por poner tus hierbas aromáticas, un buen cilantro, pones tu albahaca, una menta, lavanda para que te hagas tres en la noche que también es muy importante para un sueño reparador y entonces duermes más rico, usar aceites esenciales que te van a revitalizar, te puedes dar un buen masaje y es parte de consentirte y respirar mejor. Entonces, un ritual en las noches de me voy a poner mi difusor, tomo un masaje de mejorana o de lavanda, los mezclo, me doy masaje en las manos o en los pies y ya estoy haciendo algo para también activar esas terminales nerviosas que tenemos en las manos, en los pies que están súper conectadas a diferentes órganos del cuerpo y que seguro me van a ayudar a descansar mejor. Eso no es una cuestión cara, ¿no? Claro. Invertir en comer cosas que sean orgánicas, yo sé que de repente por el simple sello de ser orgánica es más caro, pero hay muchos agricultores mexicanos que venden, por ejemplo, el huevo de granja o que puedes conseguir las pechugas de pollo sin hormonas, es cosa de ir buscando en dónde y yo creo que también de ir construyendo redes en dónde pues lo que yo ofrezco y que sé que es bueno y tú que me ofreces que también y a lo mejor alguien me da los aceites esenciales y yo ofrezco el huevo de mis gallinas y bueno, ir haciendo ese tipo de cuestiones que puedan beneficiar a la población pues sobre todo para que las mujeres estemos más saludables y menos expuestas a este daño en nuestro cerebro que tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres están en este momento lidiando con insomnio y no lo atienden? O sea, creen que bueno, ya no pasa nada y veo qué hago, ¿no? Tiene mucho impacto porque el no dormir genera trastornos emocionales, genera depresión, causa muchísima ansiedad y muchísima desesperación. Realmente, una persona que no duerme pues empieza por desesperarse y si es uno de los síntomas que se ve, síntomas neurológicos por la menopausia, entonces simplemente saber que es algo normal, que no es que me esté pasando algo, que no es que tenga Alzheimer, que no es que ya tengo un trastorno depresivo mayor, sino que es algo que me está sucediendo por la menopausia, ok, lo comprendo, me da un poco de tranquilidad saber de dónde viene, ya desde ahí me puedo ir tranquilizando y entonces busco alternativas y un té, por ejemplo, de 12 flores o de pasiflora o de valeriana o de lavanda como decíamos, bueno, me puede ayudar, entonces yo tengo que que ser esa experta en mi cuerpo para escuchar los síntomas, para encontrar qué me está diciendo mi cuerpo e irme ayudando y muchas veces sí, cuando no encuentro mejoría buscar ayuda, se vale ir al psicólogo, se vale ir con un especialista a encontrar cuál es la mejor dieta para mí, qué alimentos me hacen mejor que otros, cómo me siento, qué cosas me están pasando, simplemente atenderlas pues es una parte de dedicarme tiempo y el autocuidado que yo creo que es importante en esta etapa como en todas, pero en esta en particular por los cambios que se presentan en la menopausia. Y sabes que Nelly, también yo concuerdo contigo y ver también cuál es tu situación de vida, muchísimas de las mujeres que están ahorita con nosotros aquí de Retos Femeninos, pues trabajamos, o sea, trabajas, tienes que ir a una oficina y a veces descuidamos esa parte, entonces no te llevas una buena comida a la oficina, yo sé que es más trabajo, porque lo tienes que hacer desde tu casa, probablemente tengas que cocinar unos días antes, pero sí, como bien sabes, tú cuidar muchísimo, yo he visto de veras cantidad de mujeres que están comiendo en la oficina o que no tienen tiempo, que salen ahí, ¿verdad? Y en la esquina, el puestito, ahí comen lo que sea y lógicamente, ¿no? Pues eso va repercutiendo en tu cuerpo y como tú bien dices, vas teniendo consecuencias durísimas que luego es difícil, ¿no, Nelly? Ya cuando tenemos 65, 70 años, es ahí, bueno, ¿y por qué no empecé antes? ¿no? ¿Por qué no me cuidé antes? Porque ya tienes muchas, pues, resacas, ¿no? De todo esto. Exactamente, mejor hacerlo desde un principio. Fíjate, por ejemplo, el colesterol y los triglicéridos en muchas mujeres están perfectamente bien y cuando llega la menopausia se disparan y esto sí es un efecto relacionado con los estrógenos y que cuando empieza a haber una alteración hormonal ya no tenemos esa protección estrogénica y se disparan, aunque nuestra dieta sea exactamente igual que a los 20 años. De repente no entendemos qué está pasando, es por eso. Vale mucho la pena hacernos un examen de sangre periódico, yo diría por lo menos una vez al año, pues para detectar cualquier anomalía, cualquier desequilibrio, si se están disparando el colesterol malo, que también se dispara muchas veces por falta de grasas buenas. Cuando no comemos semillas, cuando no hay ácidos grasos omega 3 que el cuerpo no fabrica, entonces el colesterol malo puede subir muchísimo y es más peligroso tener el colesterol alto malo cuando el bajo, cuando el bueno está bajo. Es decir, el colesterol bueno siempre debe estar alto porque esa es una forma de prevenir problemas circulatorios y cardiovasculares. Y las mujeres tenemos más riesgo a tener problemas cardiovasculares después de la menopausia. Y fíjate que apuntaste algo muy importante. Yo he visto muchas mujeres que te dicen, ¿sabes qué? Yo llevo cuatro años o si no es que más sin ir a un ginecólogo. ¿Para qué? Si ya nacieron mis hijos, mis hijos ya están grandes, ya son adolescentes, ya no necesito ir. Y creo que es cuando todo el tiempo hay que ir. Pero es una etapa bien importante por lo que tú estás apuntando. Porque ya por el hecho de tener la menopausia, ya tu cuerpo está teniendo variantes muy importantes. Y si no te las checas, llegas después de tres, cuatro años, ya con una cosa mucho más grave. Entonces, yo coincido contigo. Esta visita al ginecólogo tiene que seguir constante y que él revise tus análisis de sangre y te vaya diciendo cómo vas. Exactamente. Y les voy a dar una lista de alimentos antiinflamatorios que nos pueden ayudar muchísimo a todo el organismo, pero específicamente al cerebro va a ser maravilloso. Y ahí está el aguacate, que es un alimento mexicano que hay que comer seguido. No el aguacate completo, pero sí un cachito y súper benéfico. Todos los cítricos, especialmente la toronja, puede ser un gran refrigerio y además tiene flavonoides que son importantes pues antitrombóticos, así que hay que comerlos. las proteínas que a veces comemos pocas porque sentimos que no las digerimos bien. Yo les diría prueben comer pescado a ver cómo les cae y hay que inventar recetas para hacerlo de diferentes maneras o si es pollo que sea orgánico como habíamos mencionado y lo mismo carne que sea como ternera para que sea fácil de digerir. Los vegetales hay que comer muchas verduras verdes, las que ustedes quieran, entonces un día como espinaca, otro día como arugula, otro día como berros y entonces los voy así alternando. Otra medida muy benéfica es el té verde, sobre todo en las mañanas porque tiene antioxidantes que también ayudan al cerebro a que estemos más concentradas y funcionando mucho mejor. Esa memoria también se reactiva cuando tenemos antioxidantes, ¿no? Ya habíamos dicho del salmón, entonces reitero que es necesario comerlo de vez en cuando, lo más que podamos o trucha salmonada que también es una buena opción y en cuanto... ¿Y de frutas cuáles? ¿De frutas cuáles? Dijiste la toronja y ¿qué otras frutas? A mí me encantan las frutas. Las berri o las frambuesas, moras, zarzamoras, cerezas, cuando sea temporada, frambuesas y arándanos, granada, la granada es llenísima de antioxidantes, esas son las más indicadas, ¿no? También porque las frambuesas, moras y fresas tienen menor contenido de azúcar y tienen alto contenido de antioxidantes, entonces es una muy buena opción. Oye, y Nelly, aprovecho para preguntarte el café, ya vemos muchas mujeres, ¿verdad? Que nos encanta el café. El café es bueno, tiene muchos antioxidantes siempre y cuando no sea instantáneo, sino un café de un buen grano mexicano, una taza diaria, tampoco va a gustar muchísimo del consumo del café, pero sí es benéfico. Y dígate que se habla, no sé si has escuchado o tu amable auditorio, la cúrcuma, por ahí se hace una bebida que se llama leche dorada y se hace con leche de coco y se le pone una cucharada de cúrcuma. Yo la primera vez que lo probé dije, esto no va a estar rico y la verdad es que sí sabe rico y se ha encontrado que la cúrcuma nos ayuda tanto en las articulaciones, es un antiinflamatorio, así que forma parte de esta lista de alimentos antiinflamatorios, pero también tiene beneficios antioxidantes, nos ayuda a regular la glucosa, nos ayuda en la concentración y memoria, así que vale la pena empezar a probar recetas de cómo preparar, como la comida Thai o hindú, en donde se usa muchísimo la cúrcuma, es una buena opción. Oye, por ahí dicen que una copa de vino ayuda. el vino, el vino está lleno en antioxidantes, tiene resveratrol y polifenoles, pero no es necesario tomarnos una botella, pequeña, para acompañar una rica comida y mientras más oscura sea la uva, o sea, digamos que el vino tinto tiene más antioxidantes que el blanco. Mejor opción. Y con el, pues nos dejas ahora sí que muy buena, o muy claro, sobre todo, qué es lo que tenemos que hacer y la importancia, ¿no?, de empezar desde que, pues antes de la menopausia y sobre todo la menopausia, ¿no?, y podemos cambiar hábitos, creo que si las que aquí estén con nosotras, pues digas, hijo, es que yo como muy mal o yo hago esto, pues lo puedes cambiar inmediatamente, ¿no?, para qué, pues ahora sí que para tener, ¿verdad?, los próximos años, como tú bien dices, una buena calidad de vida. Me gustaría, Nelly, se nos ha pasado el tiempo volando, pero sí me gustaría que nos hicieras así como un pequeño, pues resumen, ¿no?, de lo que es el cerebro femenino, ¿verdad?, en esta etapa de la menopausia y también que nos digas en dónde podemos encontrarte, ¿verdad?, para localizarte. Claro que sí, Lucía, con muchísimo gusto. Bueno, si se empiezan a sentir estos cambios, no se espanten, no se espanten, no es que tengas que acudir corriendo al neurólogo y que ya estás con síntomas de demencia, no, yo creo que es importante escuchar tu cuerpo, hacer estos pequeños cambios, probar estos suplementos, hacer estos cambios en la dieta, en tus hábitos e ir viendo cómo reacciona tu cuerpo puede ser maravilloso, ¿no? Yo creo que a prueba y error y esta dieta experimental vas a ver cómo funciona con un menor riesgo a padecer un mayor deterioro cerebral y que esta materia gris no se siga achicando después de la menopausia. De ti depende haciendo estos pequeños cambios. Oye, a mí me gustaría complementarlo también, Eli, diciendo que cada una somos diferentes, ¿no? Porque luego tendemos mucho a estar tomándote lo que la amiga le funciona o lo que te recomendaron o lo que el doctor le dijo y como tú dices, hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo porque para cada quien, bueno, somos diferentes. Es claro que hay esta guía general que tú no estás dando, pero para alguien le puede funcionar y para otra no. Entonces, sí, escuchar nuestro cuerpo y como tú bien dices, también acudir, ¿no? Con un especialista. Claro, porque a lo mejor a alguien le dieron una crema de progesterona, pero tú no la necesitas. Entonces, si tú te la pones, puede ser riesgoso. Mejor, primero, claro, escucha tu cuerpo, ve cómo es tu digestión, cómo es tu forma de dormir. Yo me iría preguntando todo esto, ¿no? ¿Qué tal duermo? ¿Cuánta energía tengo? ¿Si me logro concentrar? ¿Cómo está mi memoria? Todos estos aspectos que hemos tocado y entonces ya puedo acudir al médico también para que una consulta sea más eficaz. Llevo mis preguntas, llevo mis síntomas, qué cosas necesito mejorar y ya el especialista me puede ayudar. Por supuesto, pues bueno, les dejo mi teléfono y mi correo electrónico es ncanseco arroba excelenciapersonal punto org punto mx y los invito, tengo un canal de YouTube donde participo junto con mi hermano y se llama Excelencia Personal en YouTube me pueden encontrar. Y si tienen alguna consulta específica en cuestión de nutrición, en cuestión de menopasia, esa la pueden hacer contigo, o sea, te pueden contactar y hacerse. Sí, mi teléfono es cincuenta y cinco cincuenta y seis ochenta y dos siete cinco cero cero Perfecto, Nelly, pues te lo agradezco muchísimo, créeme que el tiempo se pasó rapidísimo, pero la información que tú nos has dado yo la considero valiosísima y estoy segura que aquí, ¿verdad? A todas y a cada una de las mujeres que están aquí escuchándote, escuchándonos en Retos Femeninos les va a ayudar muchísimo. Te lo agradezco y te agradezco a ti, ¿verdad? Que hayas estado conmigo, Lucía Leborreta, en este programa de Ser Mujer y recuerda, ¿verdad? Cada semana en punto de las siete de la noche te espero aquí los viernes en Ser Mujer. Gracias, Nelly y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!